Bueno, voy a hablar un poquito de lo que es lo que nos hacen las agencias con estos pseudo service que supuestamente le hacen a las motos. Yo habré tenido más o menos unas 15 motos, más o menos, desde los 16 años que tengo moto. De las cuales ahora he tenido unas 10 o 0 kilómetros. Antiguamente, a las motos, uno las compraba en la agencia y las llevabas a un solo service nada más. Un solo service. Y no te lo cobraban. No hacían negocio con eso. No te lo cobraban a la service. Te cambiaban el aceite, te cambiaban el filtro y eso iba por cuenta de la agencia. Era un servicio que se le daba al cliente. Y la moto, obviamente, seguía teniendo la ganancia. Hoy en día nos extorsionan con el tema de los service. Primero que no sabemos qué mierda hacen a la moto, porque no sabemos qué aceite le ponen, qué filtro le ponen. A mí cuando me entregaron la moto, en la agencia me la entregaron para el culo, armada. Y no es problema de la moto, el freno delantero no frenaba porque el manillar lo habían puesto tan inclinado hacia abajo que cuando uno frenaba la palanca tocaba en el cañito por donde baja el cable del acelerador. Entonces uno intentaba frenar y frenaba, pero no frenaba casi nada porque hacía tope ahí y no frenaba. Eso, eso primero. Segundo, los espejos. No se veía una mierda, no se podían regular porque estaban a tope, estaban tan mal puestos, tan mal regulados que no podía ver una mierda. Me tuve que ir hasta mi casa a los cabeceazos, tirando cabeceadas para todos lados para poder ver si venía un auto o no. La cadena estirada a huevo. La cadena estaba estirada a huevo. Bueno, la cadena estirada a huevo. El embriague mal regulado también. Ese es el service que le hacen estas pseudoagencias. Que lo único que hacen es vender motos, nada más. Venden motos no tienen la más puta idea, venden motos, venden motos. Para hacer service y cosas así están los talleres para eso, que son los mecánicos los que saben de este tema. Entonces, ¿qué hacen estas agencias? Nos extorsionan con el tema de los servidores. Esto antes no existía. Esto de que tenés que traerme la motito a los 500 kilómetros, a los 1000 kilómetros, a los 1500 kilómetros, a los 2000 kilómetros. No existía antes eso. Entonces, ahora, nos hacen llevar la moto cada 500 kilómetros, ¿para qué? Para robarnos la guita. Entonces nosotros, como boludos, como borregos, vamos, pagamos el service. Nos cobran un fangote de plata, que si nos ahorráramos eso, le llega a pasar algo a la moto. Pagamos con eso que nos ahorramos, pagamos un mecánico. Y encima, le pusimos los aceites que nosotros elegimos, la calidad que nosotros elegimos, los filtros que nosotros elegimos. Entonces, ¿cuál es la idea? Anímense, gente. No se dejen extorsionar con esta mierda de los service, que si no me la traes al service, perdés la garantía y toda esa boludez. Entonces, mientras uno el primer año, los primeros 10.000 kilómetros, uno la ande con normalidad a la moto, que no le saquen la mierda, que no le hagan mierda a la moto, acelerándola a huevo. No tienen por qué tener problemas. Yo con mis motos jamás tuve problemas. Y siempre le metí mano yo. Siempre le puse el mejor aceite. Lo elegí yo al aceite. Elegí el filtro que yo le quería poner a mi moto. En estos service, uno no sabe qué aceite le ponen. Si los tipos se quedan sin aceite, vayas a ver. Ellos no van a esperar a que les venga el aceite que dice la marca que tienen que poner. Le van a poner lo que primero encuentren ahí. Y ustedes no se van a dar ni cuenta. Ni cuenta se van a dar. Hay service que son un desastre, realmente. Hay pibes que ni siquiera, que están ahí, que ni siquiera saben sacar una tuerca. Y uno los ve y se hacen ver, los flacos tienen la moto andando ahí esperando que a uno le entreguen la moto. Tienen la moto andando, la hacen calentar, salen a dar una vueltita, hacen todo el show. Todo el show, pero cuando te la entregan, te la entregan para el orto. Así que imagínense lo que debe ser el aceite que le deben poner. Anímense, no se dejen extorsionar por estos hijos de puta, porque es un negocio para ellos. Ustedes pagan la moto, y una vez que la pagaron, ustedes piensan que la moto ya es suya. Y no, siguen pagándole a estos hijos de puta, 5, 6 service. A los que a ellos se les cante las pelotas, les siguen pagando a la agencia un 10, un 15% más de lo que vale la moto. Agórrense ese dinero, métanse en la moto, no le tengan miedo. Agarren un destornillador, un par de llaves, métanse que no va a pasar nada. Háganle ustedes los services. Sáquenle el aceite ustedes, sáquenle el aceite de mierda que trae de fábrica. Sáquenle ese aceite, métanle un aceite no tan bueno como para lavar el motor. Si, le meten un aceite, un aceite sintético que no sea tan caro para lavar el motor. Lo andan 700, 800 kilómetros, lo sacan, de ahí sí meten un aceite, un aceite caro, un aceite bueno. Pero, anímense a hacerle las cosas. Yo he escuchado, que la verdad me causa mucha gracia, he visto comentarios, en donde hay tipos que viajan hasta 700, 800 kilómetros para llevar la moto al service. Solamente para llevar la moto al service. Y veo que hay una novela, aparece una novela turca el tema de los service. Uno se mete en Facebook y ve los comentarios y empiezan, Uy, me pasé 50 kilómetros y ahora qué hago, qué puedo hacer, cómo hago con el service si lo tengo tan lejos, qué hago, pierdo esto. No, muchachos, la gente que hace los service no son ingenieros en esto. No son ingenieros, lo único que hacen es cambiar el aceite del filtro, nada más. Y en el mejor de los casos te van a regular una cadena, un embrague, pero eso lo hace cualquiera. Gente, métanse en YouTube, miren, observen cómo se hacen las cosas, lléganlo ustedes, es una pavada. La moto no necesita los 5.000 kilómetros que le andemos revisando la bomba de nafta. ¿Sí? Ni siquiera que le revisemos un inyector, porque una moto con 5.000 kilómetros no tiene nada andado. No tiene nada andado. Entonces lo único que le podemos llegar a regular es el embrague que se aflojó un poquito, o la cadena que se puede haber aflojado un poquito, pero eso es una boludez, son dos tuercas y lo hacen ustedes mismos. Cuando la moto tenga unos 20, 25.000 kilómetros, ahí más o menos es recomendable ya cambiar la bujía y hacer una revisación a los inyectores. Si quieren revisar la bomba, bueno, revísenla. Pero yo diría que una moto con una inyección conocida de buena marca, en mi caso que es una Dominar que tiene una inyección Bosch alemana, es raro que tengan problemas. Pero recién a los 20, 25.000 kilómetros, recién ahí empiecen a preocuparse de llevar la moto o para sacarle el inyector y hacerle una limpieza. El inyector, sacar los inyectores es una pavada, es una pelotudez. Entonces, si se meten, sacan el inyector, en el mejor de los casos lo llevan a destapar, lo llevan a limpiar, lo vuelven a armar y no pasa nada, no pasa nada. Es una pelotudez. Vayan filmando todo, ¿para qué? Para que después vayan armando de acuerdo a la filmación que tienen, o sáquenle fotos. Pero es una boludez, es una boludez. Desconecten la batería, siempre cuando hagan algo en la moto desconecten la batería. Y anímense, métanle mano, no le hagan el caldo gordo a esta agencia, que lo único que hacen es robarle la plata. Los tienen de rehenes, los extorsionan, diciéndole vas a perder la garantía, porque se la pierdan en el cubro la garantía. Esto no era así antes. Uno llevaba la moto, le daban el service y era una atención de la agencia darles el primer service. Y se le hacía un solo service a la moto. Un solo service nada. Este invento de los cuatro, cinco, servi, tremendo a cada tanto kilometraje, es una huevada más grande que una casa. Son unos hijos de puta. Así. Literal. Pero hay toda una novela, hay un miedo, hay un miedo escénico con este tema del service, que yo, la verdad, me cago de risa porque arman toda la novela como cuando el arma, arman la novela de los aceites. Y preguntan, ¿y qué aceite le pongo? ¿y qué aceite le pongo? Gente, el manual. Miren el manual. Ahí se van a dar cuenta. Ahí les va a decir el API, que es la tecnología que tiene el aceite, cuándo fue hecho, qué tecnología tiene el aceite. Y la norma HASO, que es la japonesa. HASO MEA2, que está preparado para trabajar con embragues en baño, con baño, con baño, con baño aceite o embragues. Embragues que trabajan con el mismo aceite del motor. Mientras cumpla esa norma, mientras cumpla esa norma, después de ahí eligen la marca. ¿Me entienden? Pero los aceites se eligen por una norma. Si el aceite cumple la norma que dice el manual, después de ahí ya pasan al segundo plano, que es la marca. Pero lo más importante es lo que te piden manual. La nomenclatura API y el CASO. Eso es lo que tienen que ver. Y obviamente, bueno, lo que es la viscosidad. Después de ahí saltan a la marca. Pero en las agencias, uno no sabe qué mierda le meten a la moto. Uno no sabe si le meten aceite mineral, aceite sintético, aceite semisintético. Si la agencia quiere, le meten un aceite mineral y tomatela. Andá como puedas. La moto te va a andar. Pero no te va a estar andando con el aceite que vos querés. Ni con un aceite bueno. Entonces, hagan mi caso. Háganlo ustedes los service. No sean boludos. No sean boludos. No maten la moto el primer año. No la maten. Traten de andarla normal. Y ahorrense plata. No le hagan el cargo gordo a estos hijos de puta. Bueno, eso quería decirles como para que abran los ojos y no crean que son ingenieros los que están haciendo el laburito este del service. Porque en muchos casos no le hacen una mierda a la moto. No le hacen una mierda. Ya les digo, cuando las entregan a las agencias, las entregan para el culo a la moto. Para el culo las entregan. Entonces, traten de ser ustedes los mismos técnicos de sus motos. Porque nadie va a tratar a sus motos como ustedes mismos. Nadie las va a tratar así. Nadie les va a poner cosas tan buenas como lo que ustedes le pueden llegar a poner. ¿Sí? Eso entiéndanlo. Entiéndanlo porque es así. Nadie va a amar tanto a su moto como a ustedes mismos que son los dueños. Y bueno, sean conscientes. No la caguen a palo el primer año. Traten de andarla 10.000 kilómetros sin matarla la moto, andándola normal. Van a ver que van a tener resultados. No van a gastar plata. No van a ser rehenes de estos hijos de puta. Que lo único que hacen es robarle la plata. Y cuando uno va con un problema que tiene la moto, que tienen que reconocer la garantía, te tratan para el orto. Te miran con cara como diciendo, y este pelotudo, ¿qué carajo le pasa? Es así. Pero ven que cuando uno va y pone la guita en los servis de mierda, a esto se le pone una sonrisa así de grande porque es toda guita de arriba que les entra con este invento de los servis que antes no existía. Nunca existió. Así que, gente, les dejo un abrazo y espero que les guste el video. Hasta luego.